El observador Obsérvate en el espejo, mira tus ojos, tu cara, observa tu gesto. Transforma tu gesto, siente tu ánimo, transforma tu gesto, siente tu ánimo. En ese transformar y transformar tu gesto, te das cuenta que tu ánimo puede ser mutado constantemente. Puede ser influido por cualquier gesto, tuyo o de los demás. No creas en tu ánimo, es un influenciado. Y muchas veces es quien no te deja observar. Cuando tomes atención de tu ánimo, no le creas. La conciencia va mucho más allá. Nunca disiernas con tu ánimo. Porque tu creencia, tu observación, tu conciencia, se limitará. Toda la creación vive en ti. Es tu destino ser cada vez más consciente de las infinitas y maravillosas posibilidades que la conciencia nos da. Si quieres que tu observación te lleve a evolucionar en lo desconocido, suelta tu ánimo. Y conviértete en tu propia imaginación. El mundo no es como lo ves. El mundo es como tu imaginación lo ve. Soltemos las imaginaciones contenidas y dejemos que fluyan en la observación. Aquello que vemos es lo que la imaginación encuentra. Aquello que atraemos es lo que la imaginación exhibe. El magnetismo no es generado, es exhibido. Las transformaciones requieren de creaciones perceptibles por la mente. Me transformo en la tierra de acuerdo a donde la imaginación me lleva a percibir. Crear posibilidades futuras en imaginaciones presentes. Recuerda. Recuerda. El mundo no es lo que observas. El mundo es lo que tu imaginación te hace percibir. Recuerda. 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 Rápido de la naturaleza. !!! Recuerda. coaches. Recuerda. 되면 Colombia. movera. Recuerda. Compere. Recuerda. Gracias por ver el video.